Por parte de ambas escuadras, por fin el diseñador gráfico tuvo listo el overlay y ahora sí que estamos parche 9.12 Anahuac enfrentándose a la escuadra de Krimeritra. Vamos a ver cómo terminan por bloquear a estas escuadras la Rek'Sai que va a ser el primer bloqueo por parte de la escuadra Anahuac. Toda la razón del mundo y pues una Rek'Sai que no hemos visto en estos últimos juegos pero sabemos que es un campeón muy fuerte en este parche 9.12 que tiene un buen nivel 2 también. Este intento de las batallas por los escurridizos a minutos tempranos, a minuto 3.15 que sale ahora y bueno también se va Sejuani, no queremos enfrentamientos de jungla en este momento Sejuani que es un campeón que hemos visto que piquean o banean y no quieren verlo en la mano de Anahuac en este momento, en la mano de Chevis que ha jugado. Es más que nada porque Anahuac le termina, cuando le frenas mucho el juego temprano a la escuadra Anahuac obviamente se ve mermada y eso ya lo hizo ver tanto la escuadra de Mad Lions como también la escuadra de los arqueros, por eso terminan por bloquear directamente a la Sejuani que tiene una cantidad de flanqueos a nivel 3 bastante fuertes, tiene control de masas, desplazamiento y bastante aguante por la pasiva, entonces deciden quitarla de manera directa la escuadra Anahuac responde con jugadas, con campeones bastante agresivos que es lo que caracteriza la escuadra de Krim. Lick y Diego no va a estar la Rexay pero tiene todavía la Elisa abierta. Toda la razón del mundo se va también Karma, Karma que es un campeón fuerte en este parche 9.12 que hemos visto también que se puede flexionar en el carril superior, en el carril de medio incluso y pues sobre todo en el carril inferior donde normalmente su rol que hace muchísimo daño y da muchísima movilidad también. Se va Jarvan también y Pyke en este momento. Campeones ofensivos como mencionabas. Dejaron un sinfín de selecciones fuertes abiertas. Tienes a la Yumi, ahí está la Yumi y por parte de la escuadra de Krim estás dejando abierta a la zona, estás dejando abierto al Tamkem, estás dejando abierto también al... Sí, al Tariq. Zona Tariq. Zona Tariq, como antes, como en los viejos tiempos, todos al MSI. Y también están dejando abierto al Aatrox para el carril superior, entonces son demasiadas selecciones sin embargo la escuadra de Krim van directamente a lo Yolo, optan por seleccionar un Yasuo y un Gragas para poder tener sinergia con esa definitiva, el último suspiro por parte del Yasuo y también el tono del explosivo del Gragas. En efecto, yo sé que en este momento no se ha visto mucho, por así decirlo. Qué interesante selección, la verdad. El combo que puede realizarse de parte de Krim es bastante grande, sobre todo si en algún momento eligen algún soporte que pueda tener un aturdimiento como Yana, en este caso, para hacer un combo alrededor de este carrilero que puede ser central o puede ser superior. Sí, la escuadra de Nahuac está seleccionando de manera muchísimo más común. Va directamente por la Cibir, está tomando el regalo que le está dando Krim Esports, al menos en estas instancias. Ojo, porque la escuadra de Krim podría tener un as bajo la manga que no hayamos visto a lo largo de la competición de división de honor. A Nahuac se van de forma bastante, ¿cómo decirlo? Normal, digo, tienes un raise, necesitas sí o sí poder generar control de oleadas. Obviamente el Yasuo todavía no sabes hacia dónde va, si va al carril central o si va al carril superior. De hecho, podría llegar a ir al carril inferior, pues ya está la selección por parte del porqué, así que solamente hay dos flex para el Yasuo. Hay que estar bastante pendientes, puesto que la selección del raise es más que nada para poder frenar el control de oleadas que puede estar teniendo Yasuo dentro de su línea. Por supuesto que sí, también hemos visto Yasuo, tal vez no aquí en este split en la división de honor, pero sí es un carrilero que puede llegar a utilizarse bastante en los carriles inferiores, que realmente tiene mucho daño y al nivel 6 es prácticamente difícil jugar en contra de él, y sobre todo si tiene algún equipo que tenga estos aturdimientos, como habíamos mencionado antes. Sí, para poder frenar un Yasuo necesitas sí o sí un control de masas. Estás hablando que tienes solamente como herramienta la definitiva, la última página de Yumi. El problema radica en que un pajín de mercurio y que el control de masas no es ese control de masas llamado instantáneo, no tienes que durar cierta cantidad de tiempo dentro de la definitiva para hacer exactos tres oleajes de las páginas, para que entre el control de masas, necesitas sí o sí un carrilero superior o un jungla que pueda frenarte el split que puede estar haciendo el Yasuo, o bien en batallas por equipo que pueda frenar el hecho de que entre por un plan, Coritra. Por supuesto que sí, y mira, que ojo porque lo que acabas de mencionar me acaba de dar como la idea de que en algún momento si llega a hacerle focus a algún campeón como Vengas, a Sivir en este momento, que sabemos que los AD Carry son campeones que tienen poca vida y poca resistencia en general porque su objetivo es meter muchísimo daño, podría irsele encima, podría incluso con eso un escudo de parte de Sivir, una cimitarra, y el ultimate, la definitiva de parte de la Yumi, podrían simplemente controlar a Yasuo desde ahí. También se va en este momento, se ven baneados en este momento Skarner, que es un junglero bastante fuerte en este periodo de 9.2, el parche 9.2, se va una Niko y también se van dos junglas, dos opciones de junglas, porque claro, es lo que tienen abierto todavía para seleccionar la escuela de Anáhuac. Se va Olaf y se va Shinsao. Ojo, casi 100% confirmado que va a ser Yasuo Bote, porque la cimitarra que tiene con el Aristar, con el testarazo y control de masas es bastante fuerte, entonces muy probablemente ese Yasuo va a ir para el carril inferior y podrían darle el tan famosísimo Shen a Porky para poder dar un poco de continuidad de jugada, es lo que necesitan, solamente tienes esa definitiva por parte del Yus de Yasuo, que es, venga, no tan efectiva la escuadra, Anáhuac responde de manera perfecta, sabía que sí o sí la escuadra de Krim necesitaba con seguimiento de jugada para poder cubrir al Yasuo, poder cubrir al Korky, puesto que la línea frontal no es tan fuerte y la escuadra de Krim va a tener que optar por otra selección. ¿Cuál va a ser la selección de la escuadra de Krim? Qué respuesta Anáhuac leyó perfectamente la selección, sabía que necesitaba la escuadra de Krim, la unión de Shen para poder terminar por tener una sinergia constante y ese mismo continuidad de jugada, van a optar directamente por el Gang Clan, ¿por qué? Porque te va a funcionar de manera similar, entre comillas, es un campeón que tiene igual una definitiva de manera global y que te va a poder dar ese seguimiento de jugada, entonces, de lo poco que le quedó, terminan por rescatar algo y poder seguir files a su composición, Yasuo para el carril inferior. Tienes toda la razón del mundo, la boca reflejando razón y mira que me parece un pick muy curioso el de Chevys en este momento, que es un Lee Sin, Lee Sin jungla que realmente no hemos visto, porque normalmente si bien son playmakers y se puede aprovechar de esta manera para cazar, hacer este pick up, así como matamos a alguien, después hacemos un objetivo o algo así, es un campeón que no se ve mucho en competitivo, por lo menos no aquí en División de Honor, entonces, vamos a ver qué tal le va a ese Lee Sin, esperemos que bien, veamos si nos tiene una partida muy interesante de nuevo, como la tuvimos al principio de la jornada del día de hoy. Exactamente, aquí recae directamente lo que habíamos hablado de Krim en las partidas que tenía en la derrota pasada y Raúl trata de recomponer, ¿por qué? Porque Krim si brilla en el juego temprano, termina por escalar de buena manera hacia el juego tardío y juego medio. Ahora, ¿por qué la composición del Yasuo al carril inferior? Estás hablando que tienes un Gragas, estás hablando que tienes también a un Alistar, se van a enfocar en el carril inferior, van a tratar de hacer crecer a Gaboto con ese Yasuo para poder llevarse los dragones que tenían y después rotar la línea hacia el carril superior. Muy probablemente vayan a dejar al Yasuo haciendo el empuje dividido, puesto que va a terminar por generar bastante experiencia y va a ser un arma importante en batallas por equipo, además de que Yasuo no necesita el 100% de tanto pil como puede necesitar un carry. Sin embargo, la escuadra Nahuac leyó perfectamente esto con esas dos selecciones, la selección del Chen en el carril superior y también la selección de Lissing, porque cuando te van a jugar en el juego temprano al carril inferior necesitas un cungla que pueda estar pautando eso, que pueda bajarles el power spike. Lissing es el mejor campeón de juego temprano para poder hacer enfrentamientos cortos y largos, entonces, si le funciona la selección de Lissing en la escuadra Nahuac, podría terminar por resultar bastante interesante el juego temprano para la escuadra universitaria. Por supuesto que sí, tenemos en Lissingage de parte de la patada de la definitiva de Lissing, y eso es lo que podría evitar bastantes tragedias en el carril inferior para la parte de Nahuac. ¿Por quién te vas? ¿Cream? ¿Te vas por Cream? Bueno, yo también me voy por Cream, la verdad. Digo, la escuadra Nahuac tiene una composición más neutral, por así llamarlo, te permite sacar mejores herramientas. Lastimosamente es que a nivel de micro y de macrojuego, a lo largo de lo que ha ocurrido la división de honor, se ha visto muy por debajo la escuadra de la crema. Sí, en efecto, lo que pasa en estas situaciones me parece también es un poco anímico, ¿sabes? Porque ellos sabían desde día uno que tenían que competir directamente con su contraparte en Argentina. No tenían que perder ni un solo punto para poder pasar ellos. Ya que llevan tres derrotas, es posible que también la escuadra de Cream esté baja de ánimos, y por esto su desempeño tan bajo que se ha notado en las últimas jornadas. Muy bien lo mencionas, Eritra. Pero bueno, ¿qué te parece si comenzamos dentro de unos pequeños instantes a entrar dentro de los campos de Runaterra? Esto es Cream enfrentándose al escuadro universitario de Anáhuac. David contra Goliat. Tercera partida de esta fecha de miércoles de la división de honor. Tyron, han vuelto... ¡Tyron! ¡Hola, soy Tyron! No, lo siento, es que me tiene totalmente enamorado ese sujeto. Bueno, vámonos. Ya ven como decía lo de los puntos de... ¡Oh, sí, es que Tyron, míralo, está buen partido! Ahora entienden por qué, entonces lo quiere parar solo. Cuidado, chica de Tyron, porque por ahí ya sabemos quién te va a querer estar poniendo el pie en la bella relación. No, 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 lo siento. Hay alguien que me pega en casa si pasa eso. Cero. Vamos a ver si la escuadra del equipo de Anáhuac va a intentar desorprender, tal cual lo hizo la escuadra de los arqueros. Pero bueno, así Eritra, saquen los manteles, escondan a sus novias, porque todos nos queremos casar con Tyron. Yo no. ¿Ah, no? Lo quiero mucho como amigo, amigo. ¿Ves lo que pasa? ¿Ves lo que pasa? O sea, todas las chicas, no sé qué tiene Tyron, no sé. No, 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 no lo estoy despreciando, no estoy diciendo que no sea buen partido. Está guapo, pero como amigos. No sé, o sea. Bueno, la maldición de Tyron. Espero que no sea contagioso. No sea contagioso. Sí, si no lo ponemos en cuarentena. No, por favor. Bueno, no, estás hablando. Tyron es muy buen partido. Ya, fin. Es todo lo que estábamos diciendo. Bueno. Bien. Un buen partido que nadie va a terminar por seleccionar en toda su vida, pero bueno. Claro que sí. Es como ese peluche bonito que ves en esa máquina donde tienes una garra. Ah, claro que sí. Exactamente, ¿no? En la garra. Que está adentro, pero como está mal acomodado, dices, nah, qué flojera, ¿no? Vámonos por el perrito que está mejor acomodado y se lo terminan por llevar. Ah, bueno, mira, hay una reflexión interesante sobre eso. Alguna vez mi mamá en esos correos que te mandaban de PowerPoint como ahí en el 2000, me enseñó una presentación que yo no entendía en ese momento, ¿no? Porque me enseñaban muchas presentaciones. Yo veía el correo con mi mami, entonces era algo así como de las manzanas más sabrosas son las que están hasta arriba. Entonces, las personas se van a llevar las manzanas de hasta abajo, que son las más fáciles, y las manzanas de hasta arriba son las que al final las personas inteligentes van a ir por algo así. Algo así era. Entonces, mira, a lo mejor Tainon se queda con una persona muy inteligente que logre ver todo su potencial y sea muy felices juntos. Interesante. Entonces, como yo ya tengo pareja, soy una manzana de abajo, podrida, ¿no? No, no lo sé, pregúntale a mi mamá. Pero bueno, 2 con 25 segundos ya dentro de la grieta del invocador. Este match le favorece bastante a Porky. Porky debe estar hostigando. Por más resistencias que termine por hacerse el Che en el carril superior, el daño de los barriles que ignoran a veces armadura, y también el daño verdadero con el que cuenta cuando la espada termina por verse envuelta en llamas. Eritra van a terminar por poner en bastante problemas a Carita, el carrilero superior de la escuadra, el equipo universitario. Bastante importante lo que haga Chevis y lo que haga Lick y Diego en estos primeros minutos. Ojo con la rotación de Chevis que inicia en el azul, pasa por sus lobos, continúa con su rojo y después va a la parte inferior a los rocosos. Esto quiere decir que en algún momento va a hacer esta rotación al carril inferior, ya sea un gank temprano a minuto 3, o incluso la pelea por este escurridizo iniciando contra el jungla enemigo. Ojo. Cuidado, cuidado porque viene Chevis y viene la artillería pesada, termina por lanzarle la onda a Sonic a Arnerzul, la ignición también, el destello que es bastante bueno. Y cuidado porque acá viene Lick y Diego, esta es la respuesta por parte de la escuadra de la crema. McQueen que está bastante tocado, se termina por subir encima del hombro de Chevis para poder salirse de la garra del peligro. Tenemos acción en tempranos minutos dentro de la partida, viene Juelito rotándose el carril inferior, el destello que es bastante bueno, la prisión rúnica que no llega a conectar, pero son hechizos de invocador bastante valiosos, no hay extenuación y no hay destello para el tirador de la escuadra, el equipo de la crema. Hay un intento de continuación de parte de la nava, como decía, vamos a pelear, pero al final flasheó ofensivamente Hielo, que está un poco atrás, igual que Chevis, no saben si entran, salen, no se comunicaron muy bien, y de hecho no hubo tanta continuación de jugada, si bien hubo continuación de jugada en el segundo pasado, en este segundo en el que él flashea hacia adelante, no hubo continuación, y es por eso que es un flash muy arriesgado, la verdad, porque no tiene la comunicación suficiente para decirle, hey, voy a seguir, éntrale, pégale, pégale, le tiramos todo, todo hasta la chancla para sacar primera sangre, aún así no se llevan el primer asesinato. Sí, termina por ser un recurso mal utilizado, pero la intención era buena, el problema fue que no conecta a la prisión runica, donde hubiera conectado a la prisión runica, probablemente tanto Chevis y Hielo le hubiera dado tiempo de poder conectar un poco más de daño, y llevarse un contador de muerte en la cara, calcula muy mal el rango de sus habilidades. Pequeño detalle, iniciación por parte de Carita bajo Torric y Fuerk, y por supuesto con ese counter pick que hace de parte de Gangplank, puede quitarse en un segundo simplemente con esta limpieza de la naranja, claro que sí. Y que ya tiene bastante ventaja en su haber, porque estamos hablando de 37 últimos golpes en contra de 29, en el carril inferior estamos bastante equiparados, y en el carril central Matkin ya termina por verse, pues venga muy por encima del jugador central del escuadra, el equipo Anahuac, bastante últimos golpes también por ahora. Por supuesto, aprovechando la rotación que hizo Joelito, y ese flash ofensivo que no logró con su propósito, Matkin en este momento sí bien hizo un poco, esa rotación dijo, no sabes que son primeros minutos, no vamos a lograr nada, ustedes están seguros, yo voy a seguir dando estos últimos golpes para obtener la ventaja, cuando sea el primer regreso a base efectivo, y yo tenga la ventaja sobre la línea, aparte de movilidad, ya que es un corki. Sí, estás hablando de que ya cuando eres el Chen, Carita, con esas dos espadas largas y el último objeto, va a tratar de irse por una Tiamat, para poder tener mejor control de oleada, estás hablando de que, por qué le va a estar empujando como desquiciado todo el juego temprano, y es por ello que lo necesita sí o sí. El problema radica en que ya por qué llega con un brillo al carril superior, el daño que va a estar ejerciendo va a ser enorme. Vaya macro se está manejando la escuadra del equipo Anagua, que no se ha dado cuenta todavía que es un dragón de los infiernos, y es que la escuadra de Cream se lo va a estar llevando de a gratis, no hay respuesta, Minuto 6 y no hay nadie en sus líneas, es un poco obvio en este caso, que el dragón va a ser para el equipo rojo. Por supuesto que sí, porque sabemos que el dragón salga a Minuto 5, es un dragón infernal que venga, proporciona muchísimo daño porcentual, entonces ojo porque iniciación en el carril inferior, un tornado que se limpia correctamente, hielo con esa E de Sivir, que venga. Es por eso que se acaban llevando el dragón, no hubo rotación de parte de Anáhuac. Recordemos que una de las cosas que yo dije la jornada pasada es que Anáhuac tiene que empezar a despertar en ese aspecto, tiene que aprender a responder ofensivamente, objetivo por objetivo, o alguno de este tipo de casos, como lo hizo Existence en la partida de inicio, el día de hoy, la jornada de hoy, responder más ofensivamente, porque esto es lo que yo creo, yo siento que le falta a Anáhuac en este momento, siempre se quedan un poquito como esperando, a ver qué es lo que pasa, no hacemos nada, seguimos con lo nuestro, y pues termina por ganar el otro equipo que está haciendo los objetivos y está proponiendo estos ataques. Es un contraste, es un contraste porque, venga, hay cosas que son dignas de aplaudir a la escuadra de Anáhuac, y también hay cosas que son bastante cuestionables. Obviamente cuando vienes de un split, en poder llegar a la gran final, en enfrentarte en contra de Krim, estamos hablando que este enfrentamiento que están viendo en estos momentos, fue el mismo enfrentamiento que vivimos en la final presencial, la final presencial. Entonces, Anáhuac no le da continuidad a ninguno de sus jugadores, se va Kio, se va Tunay, se va Basu, se va también Placoyo, que Placoyo está registrado en esta escuadra, el equipo Anáhuac como sustituto, pero que por cuestiones personales, si mal no me equivoco, no termina por participar en este split con la escuadra universitaria. Deciden traerse, todos estos jugadores que estás viendo ahorita, si no me equivoco, estuvieron en circuitos. Entonces, se aplaude mucho el hecho de darle una oportunidad a estos jugadores, pero necesitas combinarlos sí o sí, necesitas a alguien de experiencia, necesitas a alguien que se esté llevando al equipo al hombro y que comience a encaminar a estos rookies, que les diga, mira, ¿sabe qué? Por aquí, por acá es, porque la escuadra de Krim es la escuadra más experimentada o una de las escuadras más experimentadas dentro de la división de honor. Tienes a Porky, tienes a Liki Diego, tienes a Nersur, tienes a Madkin, entonces, el tiempo que tienen, la sangre fría que tienen para poder ejecutar jugadas es bastante buena y la escuadra Anáhuac se ve bastante por detrás, tanto en macro o microjuego y también en la presión de los minutos. Esto es la razón del mundo, Alan, sobre eso, y sí, la verdad es que siento que haber metido a cualquier jugador que ya hubiera tenido esta experiencia hubiera sido de gran ayuda para la escuadra de Anáhuac, simplemente por lo que mencionas. Pero, en este momento, por los intercambios que hemos visto en botlane, yo siento que, hasta ahora, Hielo no les tiene tanto respeto, ¿sabes? O sea, veo como intercambia daño, no es como que se queda atrás a recibir daño, ¿sabes? Y eso está bien, eso me agrada, es algo que no habíamos visto en otras partidas donde Anáhuac se ve como que tiene un poco de miedo en estos casos para defenderse y aquí veo muchos intercambios y es admirable eso. Exactamente, como bien lo mencionas, Eritra, pero bueno, aquí es donde entra cierto juego, ¿no? Porque la escuadra Anáhuac podría estar confiada de que, bueno, no hay problema, no vamos a pelear promo-relegación, llegamos hasta la gran final, pero hay una combinación en la cual Anáhuac podría irse a promo-relegación, o sea, el formato como tal de la competencia promo-relegación puede mandar a la escuadra Anáhuac a pelear la promo-relegación y si la escuadra que va a pelear en contra de Anáhuac la promo-relegación es un Land TV podría terminarte por ojo, primera sangre a favor de la escuadra Anáhuac donde te agarró el movimiento telúrico, termina por dar el primer golpe, pero bueno, te comentaba, si terminabas, si termina por ser un Land TV como esta escuadra de Estra al que subió, podría poner en bastante peligro a la escuadra universitaria. En efecto, tienes la razón y pues mira, que va bastante bien aunque el día de hoy tuvieron esos pequeños altibajos, me agrada mucho esto del talento, que se esté apoyando, que ya no sean las mismas caras de cualquier manera y ojo porque Chévis tiene iniciación por parte de Yumi y Gaboto Ultimate. Ojo, cuidado porque ven la rotación perfecta, son cuatro en contra de dos, le dan pelea, cuidado que viene Likidiego, la última página que no logra conectar y Gaboto que se lleva el asesinato en contra de Hielo, la gatilla que salta de mano a Carita para poder aferrarse a él, sin embargo, termina por funcionar, se hace de pierdas y se escapan de las garras del peligro, rescata a Cream, el asesinato y cuidado porque tienen mejor posición para ese heraldo. Así es, Alan, ahí tuvimos un desposicionamiento de parte de Hielo que conecta el tono del explosivo Likidiego y sale volando con la última página activada, muere porque está muy cerca de la torre desposicionada con todo el equipo de Anahuac en la parte de atrás sin poder alcanzarlo, sin poder batallar y ahorita tenemos una batalla por el heraldo, Alan. Exactamente, se terminan por abalanzar, pero ¿qué está haciendo la escuadra de Anahuac? No tienes el pico de poder, no está bajo el hito, los han recetado esto, 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 esto es lo que me hace que me duela tanto, ¿no? Este tipo de decisiones es cuando tienes a tanto jugador nuevo, Eritra, no hay esa calma, no hay eso, es decir, no se preocupen, regalen el objetivo, ya nos terminaron por castigar y vemos cómo dependernos, se quieren aferrar, sí o sí, a pelear una batalla que no van a poder ganar, la escuadra de Cream que se lleva el heraldo, se lleva estructura, se lleva placas y también se lleva dos asesinatos en el sector de Río. Por supuesto que sí, Sibir en este momento estaba regresando con teleportación al carril superior y no le da tiempo ni siquiera de pasar por su pasajera, por McQueen que en este momento estaba buscando una nave desesperadamente, estaba diciendo para arriba, para abajo, ¿quién llega primero? por favor, salvenme carita, alguien, Yelito, hola, aló, y se quedó ahí muertito, señores. Cuidado con el primer objeto que decide realizar Gaboto en el carril inferior, estás hablando de que si tuvieras en problemas o si bien Gaboto estuviera pensando que los enfrentamientos van a ser difíciles, te vas directamente por un bailarín espectral, no para poder tener intercambios un tanto más largos, para poder reducir un poco el daño del enemigo, se va a ir sí o sí con una daga de stati que ya tiene en su haber para tener un mejor control de líneas y también muchísimo más daño explosivo, mientras vemos la repetición. Tenemos la repetición de la muerte de Nersul en este momento, claro que sí, la pelea por el guard, el guard asesino, sí señor, mira nada más, el combo perfecto de parte de Juelito y Nersul que se queda como y no, el guard me queda un básico de tirarlo, ¿por qué señor? ¿por qué? ¿ves como la estrategia coreana? ¿ves como si funciona? ¿sí funciona? Y le preguntan a Nersul ¿valió la pena? ¿valió cada maldito segundo esperando en base, Eritra? Otro, otro dragón a favor de la escuadra de Krim, estos siguen con el 100% de objetivos neutrales de la escuadra de la crema, dos dragones, uno de fuego, uno de viento, un heraldo a favor de la escuadra del equipo de Krim. Toda la razón del mundo Alan, 25.3k de diferencia en este momento y pues venga una torreta que ya lleva Krim, cuatro asesinatos y muchísima diferencia en los últimos golpes de parte de los carrileros centrales y los carrileros inferiores. Sí, es esto lo que le distingue a la escuadra del equipo de Krim, no sabe jugar este tipo de modismo, es tanto el hecho de generar oro de manera pasiva en cantidad de últimos golpes es algo digno de admirarse como también los objetivos neutrales, cuidado que Carita te están rodeando, eh. Carita en estos momentos trae un brisa, oh, se nos fue, perfecto, utilizada la unión de manera defensiva para poder salirse, el problema es que vas a regalar la primera estructura del carril inferior. Primera estructura del carril inferior, ojo, y pues una definitiva importante que hubiera podido denegar demasiado daño por parte de Anáhuac sobre todo porque es un escudo muy grande que acaban de tirar a la basura básicamente. Sí, la verdad es que el escuadra del equipo de Krim se ve bastante confiado, no hay respuesta por parte de Anáhuac, la única respuesta que intentaron y de hecho de forma negativa fue la del Eraldo, ahí es donde terminó por irse el estado anímico por parte del escuadra del equipo de Anáhuac, cómo vas a llegar a pelear ahora en contra de la escuadra de Krim que ya está seis mil de oro por arriba, al minuto 15 con 21, cómo vas a ir a pelear en contra de un Gaboto que ya tiene una daga de Static y 143 últimos golpes, cómo vas a pelear en contra de un Corki con una fuerza de la Trinidad al minuto 15, con un Corki que tiene una skin muy bonita que estábamos notando hace unos segundos que tiene una pelotita por ahí, muy linda, ¿cómo se llama Corki? Corki Corki, muy lindo, Corki Corki, Corki Corki, ahí está el perrito, el perrito, mira, nada más, qué bonita, qué bonita skin que nos regala Riot, sobre todo los que tiene Corki en este momento, mira nada más, sus ataques son como pelotitas y cosas así muy lindas. Suave el omito, es un Kuski en el que va montado, sí, está bonito, el Kuski tiene un parche, ahí está la pelotita, ¿la viste? el Kuski tiene un parche, no, no, es un sombrero, no, si trae un parche, no, no lo vi, es un Kuski pirata, Kuski pirata, no, porque fue comprado un tepito, ah, qué buen Kuski, bueno, es con el equipo, The Krim sigue cosechando objetivos, esta partida está siendo totalmente de trámite a favor de la escuadra de Krim, cuidado que entraba solo, solitario contra el mundo y Juelito quiere cerrar la pinza y viene también la última página de manera repentiva para poder frenar el enfrentamiento de Nersul, pero qué le pasó al jungla de la escuadra del equipo de Anáhuac se fue directito a estrellarse, Eritra, a 100 kilómetros por hora en contra de una masa de carne llamada Nersul que está como retén en el carril superior. Ojo, porque tuvimos un intento de emboscada por parte de Anáhuac como lo mencionabas, una pinza que no, al final no conecta porque terminan con la vida de el compadre de Karita en ese segundo y pues no completan esto sobre todo porque también son dos contra, bueno, tres en este momento contra cuatro porque estábamos con la unión de McQueen a Rice en este momento y pues no, pero ojo, porque Krim está jugando muy a los objetivos, tiro esto, hago esto, hago aquello, no me importa perseguirlos y de cualquier manera gastan cosas para salvarse como hace un segundo que gasta el ultimate Karita, ahorita Juelito gasta la teleportación sin absolutamente nadie que lo esté persiguiendo, literalmente hubiera podido vaciar normalmente y no hubiera tenido ningún problema, pero ahora es un recurso que ya no tiene simplemente por esa decisión tan apresurada y el miedo que le tiene a la escuadra de Krim. Ahora es una batalla contra el tiempo, estás hablando que dentro de dos minutos con 18 va a estar apareciendo la bendición del Nashor dentro del sector superior de Río y esto le va al empuje que necesita la escuadra de Krim sí o sí, ¿por qué? porque estás hablando que tienes un Yasuo, estás hablando que tienes a Porky y tienes a un Porky que también ya va bastante por arriba de su contraparte, jugar un 1-3-1 con una bendición del Nashor fácilmente podría darle al escuadra del equipo de Krim, dos inhibidores. Karita, su propósito en este momento es aguantar a como dé lugar siempre y cuando, limpiando las oleadas para proteger un poco las torres, por eso ya tiene el ítem completo de la tía Matt y ojo porque de cualquier manera Krim dice pues mira, vamos a venir sobre esta torre, si quieres limpiar todo lo que quieras ahí vamos y si quieres te diríamos ojo porque hay mucha presión por la parte de Krim en el carril de prior sí, no hay un control de masas y lo que estoy viendo no hay un control de masas tan brusco o sea, estás hablando que te seleccionaron un Yasuo en el primer draft ¿por qué no tomas algo que te dé un control de masas para poder frenarlo plantarlo al piso al momento, al instante? tienes a una Yumi sí, pero es demasiado circunstancial pasar tanto tiempo en una definitiva de Yumi hay demasiado margen de error tiene esa carita carita no se ha visto con su provocación y en caso de tirar la provocación no es un control de masas tal cual porque a final de cuentas Gaboto va a seguir pegando va a seguir impringiendo daño y le va a dar tiempo de respeto a la escuadra de Krim de mi parte es lo único cuestionable a Nahuac sabes que te van a seleccionar un Yasuo toma un campeón que ejerza mucho control de masas y tratas de controlarlo en las batallas por aquí una composición de control de masas subele ha sido bueno es por eso mi duda desde el inicio en selección de campeón porque un Lee Sin en este momento que si bien te puedes posicionar Yasuo siento que no es lo suficientemente fuerte para controlarlo lo cual puede darle pues para abajo a la escuadra de Nahuac sobre todo ya que mencionaba también al inicio que es un playmaker en este momento no hemos visto que haga en absoluto ningún tipo de playa utilizando esta definitiva bueno ya son 18 segundos se te está acabando el tiempo esponja le terminan por gritar a Nahuac 10 segundos sale la bendición del Nashor y esto podría ser de trámite a favor de la escuadra de Krim tiene un dragón de los infiernos lo cual va a potenciar mucho el daño de Gaboto y también de Corki de Porki medianamente y esto obviamente significa alarmas en las oficinas de Nahuac pues se les está quemando el rancho se les está quemando el rancho Porki, Korgi Corki, Porki pueden hacer rápidamente el varón y vemos que empieza esta limpieza de visión por parte de Liquid Diego ya que probablemente planeen hacer este varón esta mejora para terminar el juego de manera pronta sí y Krim que viene como tanto descalabro de hecho en una semana no subió siquiera un solo punto y es por ello que le está teniendo tanto respeto a la escuadra del equipo de Anahuac trata de no salirse de las bases saben que otra derrota ya no está presupuestada Aritra y ¿qué es lo que se viene asomando? Se viene asomando la primera palabra sí señor la primera palabra de las cuatro palabras que tienen que ir juntando para tuitearla con el hashtag DDH LOL para ganarse esos bellos bases dobles exactamente saquen 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 la pluma fuga nos pusimos norteños Aritra fuga perro pariente por la trescientos fuga es la primera palabra recordan que son cuatro la terminas por juntar como dijo Eritra la pones en twitter con el hashtag DDH LOL te terminas por ganar unos pases dobles para que invites a la chica que te tiene la prienzone a la chica o a la chico por supuesto que sí y pues ahí está como habíamos mencionado ese intento de varón va a haber la iniciación o no por parte de Krim que ya saben que Anahuac en ese momento no tiene visión pero parece que va a haber aquí un enfrentamiento una pelea por equipos porque Anahuac sabe que tienen limpiada esa parte y se van por la parte superior pero ojo porque ya los vieron ya los vieron nueve mil de diferencia de oro a ver vamos a ver lo que está tratando de hacer en estos momentos Chavis es tratar de robarse el Nashor de manera milagrosa vamos a ver si le funciona no muy difícil está Nersul ahí como un roble protegiendo el sector del Nashor y esto es bendición a favor de la escuadra de Krim que en estos momentos va a poder empujar a como Dios le dé entender y le dé la gana mira algo que veo en espejo en esta partida y en la partida de Existence contra el Estral es que ambos deciden dejar el varón y ambos deciden llevarse una estructura en el carril inferior en estas dos partidas del día de hoy ¿te has dado cuenta? Exactamente como Velo menciona Seritra ya 22 minutos lo que corre en la diferencia de oro ya superamos los 10 mil estadísticamente este es el pozo sin fondo es matemáticamente muy difícil que la escuadra del equipo Anahuac vaya a poder equiparar el pico de poder con el cual cuenta la escuadra de Krim necesitarían no un milagro necesitarían totalmente lo que le sigue Eritra necesitarían algo excelso necesitarían un Big Bang necesitarían volver a crear el universo y la vida humana para que la escuadra Anahuac tenga una oportunidad alargarla hasta el minuto 40 45 donde el oro termina por perder peso y ahí tratar de pelear pero se mira extremadamente y lejano la razón del mundo que cargas el día de hoy Alan los 10 mil son complicados solamente si hay un desposicionamiento brutal de parte de Krim es como Anahuac podría hacerlo también si hay alguna play como mencionabas de parte de Chedis de Carita que pueden tautear y denegar daño por esta parte a Krim solamente así podría hacerse y ojo porque iniciación de Carita que realmente solo fue un hazte para allá porque pues no hubo más ojo que están perdiendo otra estructura Anahuac está dejando otra estructura 4-1 como termina por plantearse la escuadra de Krim en este mismo empuje dividido ahorita la escuadra Anahuac está en posición Tortuga sin embargo mira nada más lo que pega ya Madkin con ese corki totalmente excelso para toda la gente ojo porque terminó por ser bastante buena la iniciación por parte de la escuadra el equipo de Krim calla la torreta del carril superior los inhibidores que están totalmente expuestos y esto esto les queda con todos segundos Lick y Diego que se lleva el asesinato en contra de Karita y las estructuras que se caen a pedazos Eritra la cuchilla de Yasuo que en este momento parte como mantequilla Karita que es el tanque es el tanque de Anahuac y es derretido por completo mira nada más Tepe de parte de teleport de parte de Krim ojo porque venía la definitiva por parte de Juelito la última página tratando de cazar una la escuadra de Krim pero no hay forma no hay forma no hay daño no hay defensas no tienes absolutamente nada la escuadra de Krim muy por encima por parte de la escuadra universitaria siguen castigando ya están las dos estructuras que defienden el nexo de la escuadra el equipo de Anahuac estos fueron los dos equipos que llegaron a la final en el torneo de apertura y vaya cambio estamos viendo para el clausura asesinato por parte de Gaboto sigue corriendo la escuadra de Anahuac que ni siquiera en su propia base se sienten seguros los han terminado por cazar debajo de su propio techo la primera estructura que ha caído la segunda que va a tener la misma historia Eritra está el nexo totalmente expuesto es cuestión de segundos seguís jugando con la comida otro asesinato más para Lick y Diego para acrecentar el contador de muertes tenemos victoria y partida a favor de la escuadra de Krim en efecto victoria para la escuadra de Krim muchísimas gracias por jugar el día de hoy Anahuac contra la Krim y pues partida entretenida tuvimos vimos un buen control de parte de Krim y pues bueno que más agregamos Alan que más decimos en este momento que feliz se ve Krim por fin después de de Krim